Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC lanzó oferta a Fluminense por el fichaje de John Kennedy, quien se va a los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos del Toluca no pierden el tiempo en ese mercado de fichajes y pese a tener copado su número de futbolistas no formados en México, dentro de su plantilla para la apertura 2024, el cuadro escarlata ya comenzó a negociar el posible fichaje del delantero brasileño John Kennedy, perteneciente al Fluminense de Brasil. Desde el cuadro choricero quieren aprovechar la oportunidad de mercado que se presentó con Kennedy, quien no ha tenido un buen rendimiento en este 2024, bajando sus bonos, sumado también a varios problemas de disciplina, por los que ha sido separado del primer equipo. La directiva mexiquense ya puso manos a la obra y, consciente de que el Fluminense podría haberse tentado por deshacerse de su activo en este verano, lanzaron una propuesta cercana a los 5 millones de dólares. Según reporta el comunicador Fernando Esquivel, los 5 millones son un precio bajo, considerando la proyección del futbolista tasado en 7 millones de euros en el portal especializado Transfer Market. En Toluca, la directiva primero tendría que resolver un problema con su sobrecupo de jugadores no formados en México, pues actualmente tiene ocupados los sitios. Y además, esperan la llegada de Bruno Menéndez. Se especula que el delantero que podría ser transferido es Robert Morales, pues el paraguayo no ha dado el ancho desde su llegada al averno. Otro futbolista que podría salir es el extremo charrúa, Maxi Morales. Sondeo en la Liga MX y desde Europa, aunado a esta información, el periodista Nahuel Ferreira apunta a que desde México no han avanzado en la negociación. Esto pese al sumo interés que tienen por el fichaje de Kennedy desde el Toluca FC, pues es un deseo de su entrenador, Renato Paiva. La fuente destaca el interés de Kennedy por escuchar ofertas del fútbol europeo, por lo que se complicaría su traspaso a tierras mexicanas. En Brasil, la prensa destaca el buen año que tuvo Kennedy en 2023, siendo parte fundamental del campeonato del Fluminense en la Copa Libertadores. No obstante, este 2024 no ha sido un buen año para el futbolista de 23 años, quien apenas ha marcado tres anotaciones en 21 partidos, además de presentar problemas de indisciplina, siendo separado del plantel en un par de ocasiones. Por otro lado, caerán los millones al Toluca. Atlético de Madrid sondea el fichaje de Maxi Araujo. Los Diablos Rojos del Toluca estarían muy cerca de poder cuajar un negocio millonario con la posible venta del extremo uruguayo Maximiliano Araujo, quien se encuentra participando en la Copa América 2024 con la Celeste, pues el charrúa está siendo monitoreado por clubes grandes del fútbol europeo, a quienes recientemente se les unió el Atlético de Madrid, otro peso pesado en la Liga de España. En días pasados se reportó el interés del FC Barcelona, club que no lo tiene como su primera opción de mercado, además del Aston Villa y el Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra. Ahora fue el periodista Rudy Kaleiti quien confirmó los sondeos desde el Atlético de Madrid, pues los colchoneros tienen la ojeada siguiendo el desempeño de Maxi Araujo en la Copa América, donde el ex del Puebla ya se destapó con dos goles y una asistencia en la fase de grupos. Atleti y Barcelona están siguiendo de cerca de Maximiliano Araujo. Los ojeadores de los clubes han estado siguiendo sus actuaciones con Toluca desde hace algún tiempo, no hay ninguna oferta formal hasta el momento, pero el interés se sigue siendo fuerte, publicó. En Toluca estarían dispuestos a negociar la salida del charrúa a quien tienen firmado con una cláusula de rescisión de salida de 20 millones de dólares, precio a considerar para iniciar negociaciones por parte de los clubes interesados. Los Diablos pagaron poco más de 5 millones de dólares por su fichaje desde el Puebla FC. Araujo está tasado en 5 millones de euros en el portal Transfer Market. Con 24 años de edad, Araujo es uno de los futbolistas más talentosos en la Liga MX, aunque en el último semestre con Jorge Bava su nivel disminuyó, registrando un gol y dos asistencias en 17 partidos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.